Bienvenidos al mundo del bellaqueo. ¿Cómo me hablo que ve? De la G.C. Basta, motherfucking, baby. I got him back. Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty bajo la falda. Es una friki, nada la calma. Me le pego y se lo rozo por la espalda. Y se le ve, se le ve. Y se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho bellaqueo para everybody. Yo repartiendo bichos de gratis. Mami, ponte bruta. Y rápido me pongo pati. Siempre he sido un criminal y no soy nati. Wow. Yeah. Ella busca un tipo como Yao. Que le mete el organajón. Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno. Puede ser que te llegue a la matriz. Te voy a silablar por la nariz. Tengo la corte y los berrefuletes. Yeah. Yo te mando a buscar rondetes. Dile a tu novio que no inventes con este. Que se muere como me conteste. Y nos vamos a toa. Tu ves infanti, no te hagas la santi. Estamos más sueltos que Joel y Randy. Mi casa vale un millón y tantis. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party. Mucho maleante o mucha mari. Tanto que enfrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleante o mucha mari. Tanto que enfrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. A ella le gustan los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. La cojo y la parto sin pretexto. Y la pongo a falsetear como de la gueto. A ella le gusta como se lo meto. Ronca de fina pero es del gueto. A ella le gusta como yo la aprieto. Que guarde el secreto, los nuestros discretos. Estos guayos te jodan los FLO. W dime los flow. Tu gato mamo. Cuando me vio la traviscola. Te negó y me dijo que sola llegó. Y no se arrepintió porque conmigo se quitó. Toda la noche. No trajo Gucci ni pantisita dolce. Hicimos un casualón dentro de la porte. Pero después que me cucaste. Y me activaste. Tú te quitaste. Easy, homie. Está escuchando a los bellacos de la rima. Toda la gatita con el jiz haciendo fila. Se pone en la teta pa' el lecho de tequila. Y queda en mi cama boca arriba. Mi bicho la pone pa' encima. Y queda en mi cama boca arriba. Y queda en mi cama boca arriba. Y queda en mi cama. 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 es y y y y y y La gallarita comentó la función, comentó cuándo diga tu subita en acción. Pégate mi patilla y te subo a la sesión, pa' pagar la tensión, date dos cacharros flot. A la candela va por encima, no se quita, le envuelve doce que su cuerpo necesita. Le envuelve un rey que su boca solicita, me tiene el ojo loco con la coporoprita. Hacia arriba la garita va por ciento católica, con el servicio que tengo por tu guantita. Hacia arriba la garita va por encima, no se quita, no se quita, me tiene el ojo loco con la coporoprita. Nos vamos al fuego, durma el cuerpo a la meldita, le doy cual duro pa' lo oscuro y se me excita. Le doy lo duro, duende duro pa' me grita, le corro me la cojo, por lo amerita. Para ni se venga así porque no hay yo la besa, como la vida se trajo a su mente al gala. Su media alma la guardia en lo que la cabeza, cuando baila firma besa el ritmo peña marihuana. Para ni se nega si parezco yo la besa, como la puta que trajo a su media alma. Su media mala, buena lo que la cabeza, buena baila para besa, tengo buena marihuana. Dale, que el humo le llega a la cabeza y que lo combine con cerveza. Buena pelita busca su presa y le seduce con desventa. Quiero besarle el cuello, bailar a hacerle el amor, quiero caerle en su juego. De la seducción, Juana se prende en fuego cuando me le pego yo, cuando la acaricio. Bailando reggaeton, que no se bata pa' casa y hacer un trisón. De mi cuarto, bien loca, en mi cama, fridón. Un poco de whisky, una whisky, una cepa de piti. Dale por la noche hasta que se llevan el hobby. De mi mami, ¿por qué dices, soy su papi? Yo quiero pa' un tiza, se me llaman el baby. Yo quiero besarle, no voy a pura y, no voy a pura y, no voy a pura y, no voy a pura y. y 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 Mabba estático Y a bunda dela bate Bate, 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 bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate O Tuduga está tocando e vai começar o combate O GG está tocando e vai começar o combate Quero ver só as que sabe Vai, acompanha o grave 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 O grave faz do E a bunda dela bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate E o grave faz do E a bunda dela bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate O Tuduga está tocando e vai começar o combate O GG está tocando e vai começar o combate Quero ver só as que sabe Acompanha o grave 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 Me dices que ella fuma, me dices que yo lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dices que ella fuma, me dices que el enrole y lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Yo tengo una gata que fuma y se arrebata, y la gata abajo como pa' los tiempos el guata, se hace la fina pero una sata, y ella me pilló con la culata. Ese culo está bien en maril, yo te lo voy a hundir, en dirección en un solo carril, yo no voy a parar, yo voy a seguir, la pelco con los rifle, sabe que ese culo ama que él, de su abajo te lo voy a romper. Soy un simple hombre que le gusta a la mujer, si pillo a la tuya también se lo voy a meter, y después que yo le meto, obligo a que lo vuelva a meter. Se besa con su amiga pero no es pa' estar, debía que ver que se trata, una miradita que delata, debía querer que me mata. No le gusta fumar y quemar de la mata, y arrebatarse pa' ponerse a sata, no le gusta bajarse la miga a capear por ella, si la pone a fumar yo se que de una te la lleva. No le gusta la jaraca, le gusta el crepe, si me ve quemando quiere que yo le disipe, se pone fresca y le da con hacer mejeque, yo que soy un bellaco aquí mismo le echo un juegue. Yo lo que quiero es una gata, para darle guata, uva uva guata, que se arrebate y que se ponga bellaca, para darle guata, uva uva guata. Me dice que ella fuma, me pide que le role y lo prenda, le gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma, me pide que le role y lo prenda, le gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Está bien rica y me dijo que se enoja si yo prendo, es que ella no dice que le estoy metiendo, me guía polvo a hacer la ubicación, de camino pa' romperme he hecho una endo. 6-0-2, los polvos son de doendo, cansada de la rutina, el trabajo la aborrecio, yo llego y prendo, y siempre nos ponemos contentos. Aprovechamos el tiempo, y si ella la difícil se está haciendo, enrola lo y dale saliva, y prende la sativa, después de darse dos cachas, se le cae la defensiva, la bella queda arriba, con la polvo vamos a echar. Y así todo comenzó, ella se presentó, me buscó la vuelta, confiarse acogió, una maña ella sacó, me pidió de favor, que lo preparara y así fue que se dio. Paso con la nota zumba, le paso el light, en la oscuridad, el lume, el camuflaje, la cherry alumbra y lo que se ve, como te la vives en el baile, ella no cambia en el control. Así consigue lo que quiere, veo que todos se mueren por tener esta conversación, pero yo tengo el placer, porque a mí es que prefiere y se lo llena de envidia, porque conmigo se ve mejor. Me dice que ella fuma, me pide que lo enrole y lo prenda, le gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma, me pide que lo enrole y lo prenda, le gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Chiqui, 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 ch Terremoto, terremoto, dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca, then to a la sanduja en ese bumper te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow, nos matamos bien. ¡Como es! ¡Dame una vueltita otra vez! Shakey, shaky, 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 shaky Tらdé, pá, y tú la ves Como hace lo suyo tú la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fiera por naturaleza Vamos a ver toda la chapea en candela Hay que llevarlas pa' la vieja escuela Ay, es que va a bretar Echa todo eso pa'ca La nalga para atrás Ay, es que va a bretar Echate eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jean siente al duri cuando le rozo el booty. Le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Sopar de rap a casa sin llevar una nueve. Se explota como un peine y yo exploto como un largo. Me debe en la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si tapa el bailoteo que se come este barco. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Take it out, take it out, take it out, take it out. Y siempre suelta y puede. Descente la cuecita otra vez. Que ese huevo no coma miel y con la música se bota y no quiere. Tu exquisito con tónica y un poco de limón pa' que después te ponga aviónica. Quiere una pastilla maravilla que prenda en una varilla pa' cojo el vital a la milla. Méticate, tengo lo que quieres, por donde tú lo quieres y como tú lo quieres. Relájate, eso no duele. Cierra los ojos, abre la boca, voy a hacer que se le descontrolate, doblate, no te dejes Jala tu pelo, quita duro, pa' que te despegues Prende la tela, mire suena sola, y uno se lleva lo que le va a ir rola Dale, vamos arriba, suelta, ponte experimental Si la pista está full, pues trépate al billar Trépate descalza, no sea come mierda Olvídese del blower, que la voy a despeinar Así que suelte suelo, baila tranquila Venga, prende tu gare, date un shot de tequila Que la noche está buena, pa' reguindarte de la bocina No se manila, dale más duro, pero fuimos en primera fila Tú quieres, que yo me ponga romántico Que te lleve a la nube en un perreo galáctico Tú quieres, un perreo intenso Con el terror luna noche de su cuenso Tú quieres, un ritmo nati de formar Y que tiré blón y capón Y de en voy empezó el party Tú quieres, que ayer te notas de escote Que salgo lo como a mierda y con la música se bote Tú quieres, tu exquisito con tonic Y un poco de limón, pa' que después te ponga aviónica Quieres, una pastilla maravilla Que prendan una varilla, pa' cojo el pita a la milla Metricante, tengo lo que quieres Por donde tú lo quieres, y como tú lo quieres Relájate, eso no duele Que hiciera los ojos, abren la boca Voy a hacer que vuelte, descontrolate Doblate, no te dejes Jálate al pelo, grita duro pa' que te despeje Revelate, la vida es una sola Las manos al piso y liso Te dejamos al gato tuyo Parqueado en el case, hasta nuevo aviso Le hago respeto y pa' atrás No hay que ser vago pa' leerlo Donde capón y falta no hay doctor pa' coserlo Yo en caborta, no me frontees Que pa' aquí torta Que yo sí tengo el DJ que nadie lo soporta Un jefe millonario y un combate de cola Mami, no te trinques, lo duro es el chambel de la corta Tú quieres que Caporí te pegue al muro Que te lleve pa' lo oscuro O esa quiere comer duro Perreo o no Turno que le meten doble turno Una baby pasa culo El best perreito, best perreito Mami, no factura, navega, pero bajito Coge consejo, me necesito Soy inteligente y no pierda tu vida por un culito Best perreote, como en los tiempos míos Les elitino y encendíbo el fronte o era otro El maliante o era otro Pasan los años y seguimos prendidos De esos que les gusta ponerle al DJ De esos que bailamos contra la pared Siempre ando clean, siempre ando full Siempre flow, claro, you know how I do Siempre en lo oscuro, nunca donde hay luz Siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú Me roba el show cuando bajo slow No pido perdón, sé que me sobra flow Tengo la receta Yo ando con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla Al que no le gusta que se vaya, bitch Fuera que llegó Mariah No me busque papi si no da la talla Perreito, 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 perreito Perreito, perreito Eso a ti le gusta ponerle al DJ Perreito, 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 perreito Esto es un perreo pa' que tú le daste al piso. Pa' que bailes sin pedir permiso. Ponte ready, ya te di el primer aviso. Yo voy a hacerte lo que él no te hizo. Alante por pelo, a darle hasta el suelo. Pa' que no me ronca, lo vamo' a ser abuelo. Tú tienes to' lo que yo anhelo. Por eso tú me tienes to' el día pidiendo pompa' el cielo. Tú y yo perreando después de las doce. Hoy tú vas a terminar haciendo voces. Yo ando te duro y tú haciendo voces. Me gusta porque tú eres sucio y lo reconoces. Perreito, 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 perreito. De esos que le gusta poner el DJ. Perreito, 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 perreito. De esos que bailamos contra la pared. Wow, 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 wow. Stop that shit. I'm here with that. Nelly, El Alma Secreta, El Nuevo Orden. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Ponte ya solicité. Pero algo no sabía que ella sola no venía. Se me fue, me emborraché y le canté. Devorate, 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 Devorate. Devorate, Devorate, Devorate. Devorate, 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 Devorate. Devorate, Devorate, Devorate. Devorate, 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 Devorate. Mami está que bien te ve, todo el mundo queda frío. Son muchos los manes que han tratado de tener de aquí, ninguno han podido, yo lo sé. Mami está que bien te ve, todo el mundo queda frío. Son muchos los manes que han tratado de tener de aquí, ninguno han podido, yo lo sé. Anoche cuando la vi, todo el mundo sin pacto. Mi mesa estaba vacía, pero no me conocía. Lado mío se asentó, al mesero lo llamé. Botella solicité, pero algo no sabía que ella sola no venía. Se me fue, me emborraché y le canté. De morate, es débora, es mi único. Que ya no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Y si esta dispuesta ya dímelo Que ya no aguanto las ganas Dame un chance Beba llegó la bruja El terror de tu estolamé Mayor que yo te quedé Vámonos al tome y dame Yo no soy ese viejo Suelta ese pellejo A que te secuestro Y te llevo pa' lejos No me huyas, no me corras No te asustes con la gafa y gorra Que yo no te estoy dando cotorra Vamos a jugar a la lucha De la discoteca pa' la ducha Hasta que el cielo azul se ponga a cuchar El corybe es gorde Muchachos a borde De la organización lunisoy el de solde Estoy enfermo Venga cúreme señora Suéltame a banda Y verá que al menos le enamora No te voy a decir mi edad Pero ella tiene treinta y cinco Y aun así en la cama me deja brindo Parece atleta Y ya se pasa dando brinco Pero todo cambia cuando yo la finco También tiene tres hijos Guauquino oportuno Pero por suerte no soy el papel ninguno Aunque eso no importa Yo corro con la cuenta Le doy por pelo pa' la suya Y pa' la reina No importa que yo sea mayor que yo No, ella se no hace como yo Esa señora me la como de almuerzo Y ahora lo digo yo Llegaron los refuerzos No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Hoy la quiero en mi cama No malinterprete es mi intención Que yo no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Hoy la quiero en mi cama Y si está a tu puerta Ya dímelo Ya no aguanto las ganas Dame un chance Ay mamá Y eso suena que se repita la canción Es el menor que usted La que le conoce Con su forma de actuar Me va a enloquecer Yo no sé si esta que chavera y la amiga Tienen un cuerpo cabrón Ella cambió Entre un hombre en la ventana Solo quiere ese sortín romance No quiere novio Ella sabe que ella es una diabla Pero dice que es hija de Dios Ella no está con nadie Lo que quiere va para la calle Quiere beber champaña Traile Y a veces también Ella fuma marihuana Pero callado eso nadie lo sabe Por las redes sociales Se ve fina y tiene clase Ella sabe mucho pero se hace Si tú la ves Como le da hasta abajo cuando sale Ponle música pa' que baile Música pa' que ella baile No se queda o se va pa' la calle Ponle música pa' que baile Con sus amigas ella sale En piquete cabrón y kill iguales Ponle música pa' que baile Al ritmo de la pista baila Cadera ancha y sabe cómo usarla Lo ofrecen de toy No pueden amarrarla Tiene un par de followers Provocativa ella se deja ver Pero solo yo se lo puedo meter Con sus amigas Ella fuma Se viste de Versace Y se perfuma Solo sale de noche Como la luna Va pa' la disco Y llueve tanto que borra Que hace como Maluma Siempre que me llama Le llego de una La nena lo sabe Que tan buena se luce Pa' que la vean En guillú a ti le gusta Tres atea Ella no se acuesta Con cualquiera Aunque quiera Poco le han dado Espeitaca y te toca Esfibado Con poca ropa Tume foto y video Provocando siempre Toca sus labios mojados Toda la noche Sanguea Hasta que sale el sol Yo no se si están hechas Pero ella y las amigas Tienen un cuerpo cabrón Ella cambió Entra un ángel a la cara Solo quiere sexo sin romance No quiere novio Ella sabe que ella es una diabla Pero dice que es hija de Dios Estudia y trabaja Luego y tiene lleva lápiz de un balance Le mete duro al gin El cuerpo marcarse Va a la disco a despejarse La mente Y si cae un titerito Tiene que ser de largo alcance No existe hombre Ninguno que la manse Te habla como él No está pa' romance Tengo su número Cuarta como la parce Música Pa' eso mal de amor De olvidarse La viste en busca De maldad Y de quitarse Soy el primero Que la probó Después de operarse El que la conoce Muy bien Sabe lo que hace Fanática de la endo También de la 512 A la noche Anguea Hasta que sale el sol Yo no sé si están hechas Pero ella y las amigas Tienen un cuerpo calor Ella cambió Entre un ángel a la cara Solo quiere hacer Su tipo romance No quiere novio Ella sabe que ella es una diabla Pero dice que es hija de Dios Ella no está con nadie Los whisky no habla pa' la calle Quiere beber champaña en calle A veces también Ella fuma marihuana Pero callao' eso nadie lo sabe Por las redes sociales Se ve que una tiene clase Ella sabe mucho Pero se hace Si tú la ves Tengo moneda hasta abajo Cuando sale Huele música pa' que baile Yo en la pista Tiene cuando me pone a cuatro patas Se se interesa Mi papá se mata Te doy la gracia Pa' que me digas Ingrata Mírame suave que soy Fragilita en dulce Una mina delicata Este es mi método Gordo Agarrate Mira mi truco Bicar Fue no tomate Cocino tu co Tu kit tomate Comí Yo genero debate Cuando un mensaje dice que dice Pero después no hace Cuando me escribe Cuando me escribe Suena valiente Pero de frente Lo dice Una perra Sorprendente Curvilínea y elocuente Magníficamente colosal Extravagante y animal La que sabe Se aprovecha A tu cucu Yo le doy mecha Que te guste Es normal Me buscaste Lo vi en tu historial No puedo evitar Ser maravillosa Dame la golosina Que estoy con losa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme Condelantal Nene tu novia Se puso pegajosa Ven y me de frente Arreglamos la cosa Hago un delivery De comunal Ladro que ladro No tengo posal Cuando un mensaje dice que dice Pero después no hace Cuando me escribe Suena valiente Pero de frente Lo dice Cuando un mensaje dice que dice Pero después no hace Cuando me escribe Suena valiente Pero de frente Lo dice Quiero ver a esos gallitos Matando a una cucaracha Con dos caramelitos Nene se me empacha Pa' decir la verdad No necesito estar borracha Tu vestida es barata No me baja la bombacha Esta muchacha es Clara y con tiza Tengo de tu pisa Relatiza Le saqué la piscera al pisa Vendo mi alma Por una pisa I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a Nazi Pero a las tres de la mañana No da que esta peli ya tenga su finish No da perder mi tiempo En su cama le di play, 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 play Y en su mente tira y play, 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 play Nada que quiere ser Llaman, te hablo Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me saqué la tengo enganchado En su pupila veo que está intoxicado In, in, in demonicia Y tú sigue aquí Pidiéndome más de lo que te di A tu corazón Fuiste lo jodí Y aunque lo niegue sabes que Se te notan los ojos Veo cómo va quedando loco La cebatonina te delata poco a poco Está luchando con su demonio Pa' para superar lo de nosotros En su cama le di play, 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 play Y en su mente tira y play, 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 play Cada vez que quiere ser Llaman, te hablo Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me saqué la tengo enganchado En sus pupila veo que está intoxicado A mí la mami A mí la mami A mí que me con A te le paso a mami A ti es este big one A ti es este big one A ti es este big one Llamé a todos los locos pa' darle a dos manos Diez mil en efectivo, yo no salgo en vano Voy a tirar la caña, a ver lo que gano Llegamos a la disco, tumbando Ranky Nosotros el VIP, el Ferrari en Vale Parking Entro y la primera que bebo es ella Me gusta de hace tiempo y le mandé par de botellas Si yo te agarro con esta nota que yo tengo Me olvido que no te conozco y me voy contigo en sentimiento Tú sigues la rutina, tú bailando Yo viviendo, yo te veo loquita Y poco a poco estás cayendo Pim pum, ustedes enseñan dinero Yo no, pero yo lo gato Con uno de mis tenis se compran todos tus zapatos Baje con un flow de capo, estoy burlado desde hace rato Dime pa' dónde vamos mami chula, dame dato Si estoy con tu mujer no quiere que la suelte Tú eres la entrada y yo soy el plato fuerte Te lo estoy diciendo nada más pa' que usted lo sepa No llames con tu mente lo que en tu boca no quepa Llegaron los monstruos men a la discoteca que bajen todas las botellas Y las chapas y griten weepa Te ves graciosa que tú eres caso a gran cosa Yo tengo la insulina que te baja la glucosa Si quieres que te grabe un panda, dale mate Eres mi osa, sube un selfie conmigo y a la hora eres famosa Te dan dinero todos los capos que tú sales Pero recuerda chula que mi polvo también vale Y si ya te agarro con esta nota que yo tengo No olvido que no te conozco y me voy contigo en sentimiento Me voy por ahí, por ahí Tú sigues la rutina, tú bailando, yo bebiendo Yo te veo roquita y poco a poco estás cayendo Pero tú eres un Grammy, lo más rico que hangy es Miami Yo quiero ser tu papi, que tú seas mi mami Llevarte pa' Nueva York viendo luces de color Y de tu cielo ser el señor Esa curva de machina chocando con la neblina Bailando como una remolina Me tienes enfermo buscando tu medicina Dame un beso que sea de morfina Un Shakey Flow Yankee Una guasa, guasa de teco Si te pegas yo te me pego Corrompeme como un lego, me desmonto y me monto de nuevo Y si Farruko se duerme, contigo me encuevo Y si te agarro, contigo me quedo Dándote besitos en una playa, mirando el cielo Y si te agarro, contigo me quedo Dándote besitos en una playa, mirando el cielo Si yo te agarro con esta nota que yo tengo No olvido que no te conozco y me voy contigo en sentimiento Me voy por ahí, por ahí Tú sigues la rutina, tú bailando, yo bebiendo Yo te veo loquita y poco a poco estás cayendo ¡Caíte! ¡Va al polo! Welcome to the remix Se acabó la bebida Trésme todas los sé que hayan Los Moe, los Goal y los Blue Que esta discoteca se cerró Dímelo Montana, Frank Puchan, Charo, Benny Benny DJ Luisito La Casa ¡Cambulazo! ¡Farruco! ¡Tamo' a usar! ¡Cambulazo! ¡Cambulazo! ¡Patrón, tú eres mío! ¡De los míos, de los míos! Esto es Carbone Fibre Music Oye, sí De obesidad Chapa, dame lo que tú quieras Lo que tú quieras Yo soy tu papi, champi From Miami Díselo, Cristian Díselo, Farruco Esa es la única bruja Con manda y sin trucos Con Farruko Tú lo puedes Tú lo sabes